Para vestir bien y a la moda no hace falta que tengas un armario super grande y lleno de ropa simplemente necesitas algunas piezas básicas que marquen la diferencia Hola muy buenas, bienvenidos todos un día más aquí a mi canal, yo soy Miriam Ale y estoy super contenta por hacer este nuevo vídeo para vosotras lo que voy a hacer es combinaros dos prendas de ropa super básicas que todas tenéis en vuestro armario y vamos a crear 7 outfits totalmente diferentes para ir en diferentes ocasiones en el primer look voy a estar utilizando una camisa blanca y unos jeans negros he decidido que sean rotos porque están muy en tendencia pero si a ti no te gusta esta tendencia también podrías utilizar unos que no estén rotos le vamos a agregar un cardigan gruesito, un calento y larguito y unos botines negros vamos con la opción número 2 y en este caso he querido utilizar la misma camisa y los mismos pantalones y agregamos una gabardina en color camel, es un outfit muy casual, perfecto para salir con tus amigas para ir de compras o para hacer algún recado también un par de tacones, en este caso he querido utilizar unos que me recuerdan un poco a la época vintage por el tipo de forma que tiene, que se atan en el tobillo y que tienen una tira que va desde la punta del tacón super bonitos en unos colores muy neutrales y como veis este look lo hemos convertido de algo casual en algo muy formal que te serviría perfectamente para una reunión de negocios para esta tercera opción vamos a cambiar la gabardina por un blazer blanco y los tacones por unos tacones de tipo estileto muy clásicos en color negro y listo, así de simple vamos a tener un look mucho más de noche, más elegante y arreglado también puedes utilizar un bolso de manos si la ocasión lo requiere y este outfit sería perfecto para salir de noche a tomarte algo o una cita con tu esposo a cenar, algo así estaría muy bien vamos allá con la cuarta opción y vamos a cambiar el blazer blanco y lo que vamos a hacer es un look mucho más casual para el día a día este look lo utilizo muchísimo y nunca pasa de moda una cazadora vaquera y también unas deportivas por la parte de abajo en color blanco, muy neutrales, muy básicas que todas tenéis en vuestro armario y este sería un look perfecto para salir a recoger a los niños del cole o para hacer nuestros quehaceres del día a día para el quinto outfit nos quitamos la chaqueta vaquera y vamos a utilizar un poncho vamos a crear un look mucho más trendy, de tendencia con este poncho automáticamente lo vamos a volver muy cool también le vamos a añadir unas botas altas, en este caso son negras también podrías utilizar unas marrones o grises, quedarían perfectas para el sexto outfit vamos a quitarnos el poncho y lo que vamos a hacer es utilizar una cazadora de cuero negro también una pieza muy básica que necesitáis todas en vuestro armario porque la vais a poder combinar en millones de outfits vamos a utilizar unos botines negros también muy básicos y ya estaríamos listas en un outfit un poco más edgy, más rockero y este look sería perfecto para una salida de tarde, algo informal pero un poco más arreglado y para la última opción vamos a utilizar una chaqueta de estilo Chanel cortita, muy elegante, me parece muy sofisticada que le da un punto diferente a los outfits, parece un look totalmente distinto y estamos utilizando la misma camisa y los mismos jeans pero como esta chaqueta es tan elegante va a cambiarnos totalmente el outfit también utilizamos unos tacones negros por la parte de abajo y voilà, tenemos un outfit perfecto para una salida de noche o algo más arreglado pues nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado yo me he divertido muchísimo haciendo estas combinaciones para todas vosotras y acordaros de que muchas veces menos es más y aunque no tengáis tanta ropa le puedes sacar mucho partido a la poca que tengas solamente necesitas combinarla de una manera adecuada muchísimas gracias por verme un día más y espero que este vídeo os haya sido entretenido dejadme abajo en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos y por supuesto darme un like por favor muchísimas, muchísimas gracias por verme y por invertir vuestro tiempo en ver mis vídeos me hace muy feliz y os mando un beso enorme y nos vemos muy prontito aquí en mi canal en el próximo vídeo ¡Chao!